5, 5, 5 secretos del eclipse que va a suceder ahora el 19 de noviembre para que no lo sobrevivas sino que los puedas vivir. Se va a dar a las 6.05 a la Argentina, 3.05 a la México, a los 27 grados de Tauro Scorpio. Esa es información súper necesaria y ahora te voy a explicar por qué. Primer secreto. Este eclipse yo te dije que ya lo estamos viviendo cuando se produjo la luna nueva del 4 de noviembre que inaugura la temporada de eclipses y te dije que era un adelanto del 2022. Pero, digamos, la verdad que no te tiré todo el balde de agua fría porque en realidad estamos ante un puente, un agujero de gusano que nos guía directamente al 2024. Porque en mi canal de YouTube, Mareciana Feria Tribu de Gente Rara, va a haber estrenos, videos que realmente te lo expliquen bien y además cómo afecta a los signos. Pero cortito te digo ahora, Júpiter va a tocar los 27 grados de donde se produce el eclipse en el 2024 y Urano también dándole toda una confrontación, todo un esquema donde la economía, el manejo de los recursos que tenemos de la Tierra te van a influir, vos decís, bueno, a mí me chupo un huevo, lo que dan los gobiernos, sí. Pero si te quedas el alimento, vos te morís de hambre, mi amor. Vamos al segundo secreto. Todos los eclipses que se producen cada seis meses tienen que ser, digamos, son catalizadores, aceleradores. Por eso te dije, estos puentes de gusano te succionan. No voy a decir chupan porque ya veo la carita. Digamos, te chupan y te atrae a una energía donde te estrujan para ver qué sacas. Es como exprimir la naranja. Pero vos no podés aprovechar a tu favor diciendo, bueno, si yo ya sé que ahora se me pueden acelerar procesos que yo inicié, me puedo preparar. ¿Qué es un proceso que inicié? Pagar una deuda, una pareja que estoy iniciando y que ya me voy a vivir juntos, o una deuda que alguien me tenga que pagar un proyecto que tengo que lanzar, ¿sí? Y ahí vamos al tercer secreto. En este momento, Júpiter, que en 2024 va a estar justo tocando los 27 grados, le va a hacer cuadratura, es decir, va a estar en estado de tensión. ¿Cómo te van a impulsar para que vos, que este es el secreto, cambia tu estilo de vida con revoluciones sociales abruptas, violentas, reacciones? No reacciones. Marta y Mercurio también están en Escorpio. Venus en Capricornio. ¿Cuál es el sistema social que queremos entrar? Entonces, todo esto es desde lo social, que te parece que es lejano a vos, porque esa es la infantilada que venimos de Pisces y el acuario nos hace madurar, sí te va a afectar. Y te va a afectar de una manera que la vas a empezar a sentir y a doler en tu vida cotidiana. Y acá viene el cuarto secreto. No se inician cosas en los eclipses, pero sí podés ayudar a acelerarte. ¿Cómo en la comunidad cósmica los voy a estar guiando al respecto? ¿Cómo cerrar el 2021 o potencial el 2022? Y ahora ya saben que es el 2024. ¿A qué tener en cuenta y qué no? Y acá viene el quinto secreto. No se hacen rituales. ¿Por qué? Porque mirá semejante energía como andar con un barquito en medio de una tormenta y no sos recién aparentes a navegar. No. Ahora sí, sí vamos a hacer en la comunidad cósmica guiados por mí un círculo mágico para potenciar y para conectarnos, porque esa es la energía que nos salva. Así que unite a la comunidad cósmica para aprovechar todos estos beneficios y aprovechar el eclipse. Gracias. 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 Gracias.